Invertir Online presenta el análisis técnico de la semana Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de análisis técnico de Invertir Online Para los que no me conocen, mi nombre es Ignacio Solari, soy analista de Research en Yol Bueno, como notarán, hoy es jueves y a partir de hoy vamos a hacer estos videos todos los jueves Ya no los vamos a hacer más los días viernes como lo veníamos haciendo habitualmente Así que bueno, para que lo tengan en cuenta si no estaban al tanto Y bueno, venimos de una semana bastante turbulenta en los mercados Bueno, en el plano internacional se siguen viendo caídas Un dato que estaba esperando en los mercados esta semana eran los anuncios luego de la reunión de la FED Que es la Reserva Federal de Estados Unidos en la que hace una revisión de su política monetaria Y en la que da proyecciones en cuanto a la economía Algo importante es que es la última antes de las elecciones en Estados Unidos Y bueno, como esperaba el mercado, mantuvieron las tasas de interés en cero Y hicieron una corrección al alza de su proyección para el PBI de este año Esperan que se contraiga un 3.7% Lo que es una mejora frente a la proyección anterior Que se anticipaba una caída del 6.5% para este año en Estados Unidos Pero bueno, sin embargo, vimos como el precio de las cotizaciones de las acciones Siguió corrigiendo la baja, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que el público inversor ahora ya está poniendo más el foco En qué va a ocurrir con las elecciones que se definían ahora dentro de poquito A principios de noviembre, menos de dos meses Pero bueno, la gran novedad fue en el plano local Que bueno, en el día de ayer el gobierno emitió un comunicado Haciendo nuevos controles para todo lo que es la operatoría de dólar Que bueno, eso el mercado no lo recibió con mucho optimismo Y por eso vimos las fuertes caídas del día de ayer Y que bueno, continúan en el día de hoy, ¿no es cierto? En la descripción de este video van a poder encontrar un comunicado Que elaboramos de invertir online En el que, bueno, explicamos un poco esta nueva normativa Para el que tenga todavía dudas puede ingresar a ese link para leerlo Y también el día de mañana vamos a ver un webinar sobre DólarMEP En el que vamos a explicar cómo es la operación con los nuevos bonos Y bueno, seguramente hablaremos de estas nuevas cuestiones Así que los invito a sumarse si no estaban al tanto Y les interesa conocer un poco más Así que bueno, hoy vamos a estar hablando un poco De qué es lo que ocurrió en los mercados luego de esta noticia Y bueno, viendo algunos activos del exterior también Pero bueno, antes de avanzar, como siempre Los invito a que se suscriban a nuestro canal Y activen las notificaciones Ahí tienen la campanita para hacerle clic, para hacer eso Y les va a avisar cada vez que subamos un nuevo contenido De estos videos y otro tipo de videos también Y bueno, obviamente que si les gusta el video Que si nos pueden regalar un like y comentarnos Buenísimo, porque nos ayuda a ir creciendo y mejorando Y por último, les recuerdo siempre que todo lo que analizamos en estos videos No son recomendaciones de inversión directa Sino que son activos que nos parecen interesantes O activos desde el punto de vista técnico Y cualquier decisión que tomen con respecto a sus inversiones Son siempre de índole personal Bueno, muy bien Como siempre, arranquemos viendo el índice Zambi-Merval Bueno A ver Un segundo Ahí está Bueno, la semana anterior habíamos visto un rebote en el indicador Pero habíamos mencionado que le faltaba consolidarse Bueno, justamente por esto Era importante esa aclaración Porque terminó retrocediendo nuevamente Como podemos ver Y esta vez lo que ocurrió fue que quebró a la baja con fuerza El soporte en los 44.442 puntos que tenemos marcado Bueno, de esta forma Ahí sí, ya con más historia Se pudo marcar esta figura Como ven acá que tengo marcado en el gráfico De un triángulo simétrico Que bueno, lo que está haciendo es Marcando la continuidad De este movimiento bajista Que inició ya desde principios de agosto Ahora, con este quiebre bien fuerte a la baja Y que además lo hizo quebrando un soporte Puedo marcar un objetivo Que bueno, prácticamente hoy ya lo está cumpliendo Por lo que puedo ver Midiendo desde la altura de este triángulo Hasta la base Y trasladándolo al día de quiebre Marque el objetivo en los 41.242 puntos Que hoy ya lo cumplió Algo muy importante Ahora voy a poner un poco de historia Un poco más de historia para que se vea Un segundo Ahí está Bueno, fíjense que acá hay marca Yo tengo marcada una línea de tendencia Es más o menos del último año Fíjense como actó como una resistencia Muy importante Como siempre la respetó Bueno, hasta que finalmente Logro quebrar al alza Esto fue Fines de junio O principios de julio Cuando estaba todo el tema De la negociación con los acreedores Pero bueno Si se fijan El objetivo que yo marqué De este triángulo En realidad se ubica Levemente por debajo De esta línea Por eso es que yo Le puse un poco de margen Porque Realmente Este podría ser Una línea de rebote ¿No es cierto? Un lugar donde podría Llegar a frenarse esta tendencia Porque bueno Justamente Fue una zona De resistencia Muy importante Anteriormente Pero bueno A mí todavía No me da la impresión En que se haya producido Un rebote Pero bueno Fíjense que Se está deteniendo ahí En esta zona Por eso Como siempre Le recalco La importancia De marcar Esta línea de tendencia Y zonas de resistencia Y soporte Pero bueno Obviamente Todo esto está Muy influenciado Por los anuncios Que se hicieron En el día de ayer ¿No es cierto? Pero bueno Esto fue El Sampi verbal Medido en pesos En el caso Del índice Medido en dólares También Vemos una fuerte caída De hecho Terminó quebrando El soporte Que nosotros Teníamos marcado En los 348 dólares Y de hecho Fíjense No solamente Quebró este soporte A la baja Que venía testeando Ya en el último Més bastante Sino que también Quebró a la baja Su línea de tendencia Bajista De largo plazo Por lo que Esto podría ser Un primer indicador De que vaya A su siguiente soporte Ubicado en la zona De los 300 dólares ¿No es cierto? Es una primer Alarma esto Y bueno Con respecto al dólar El dólar contado Con liquidación Si lo que se ve Es que hay Muchísima Volatilidad ¿No es cierto? De hecho Acá Podríamos empezar A marcar Algunas líneas De tendencia También No parecería Como que Podría Llegar a estar Formándose Un triángulo Tal vez Todavía le falta Desarrollo A esta figura ¿No es cierto? ¿No es cierto? Fíjense Podríamos estar En presencia De la formación De un triángulo Simétrico En lo que es el dólar ¿No es cierto? Pero bueno Todavía le falta Le falta desarrollo Esto no me quedó Muy bien marcado Pero bueno Ustedes siempre Traten de Marcarlo Con la mayor exactitud Posible Pero bueno Producto de todos Estos anuncios Estamos viendo Muchísima volatilidad Esto no es cierto Así que bueno Como ven El mercado Está en un momento Bajista Podemos decir Para que ver Si termina De perforar Esta línea De tendencia Provocando Un movimiento Mayor Por eso Hay que estar Muy atentos Por lo que veo En este momento Si Ya se cumplió El target Que marqué En el día de ayer Bueno Dado que la cosa Está muy revuelta En Argentina Hoy me gustaría Que nos enfoquemos Más en los activos Del exterior Así que bueno Vamos a arrancar Con Paypal Todas estas empresas Que vamos a ver Son acciones Que tienen Cedear Los que estén Interesados ¿No es cierto? Bueno Paypal Es una empresa Que se vio muy beneficiada Con la pandemia Como pueden ver Bueno Viene presentando Una tendencia El sistema Muy vertical Bueno Producto Todo lo que tiene El control Todo lo que es Pagos electrónicos Y demás Es una empresa Muy ligada De la tecnología Se vio muy beneficiada Bueno Si vemos De hecho acá Fíjense Como Tengo un poco Más de historia Paypal Paypal Se levantuvo Bastante estable Durante Durante los últimos Dos años Una tendencia Bastante lateral Y ahora Se aceleró Muchísimas fuerzas ¿No es cierto? De hecho Fíjense Se detuvo En Una zona De soporte Bastante importante Que fue En el pasado En Paypal Esto cuando inició La caída De la pandemia Después Bueno El gran rebote Bueno Fíjense Acá Durante esta tendencia Acá formó Una figura De triángulo Como pueden ver Que bueno Cumplió Rápidamente Su objetivo Por lo que puedo ver Están dando La dilla de quiebre Cumplió Rápidamente Su objetivo De hecho Formando un gap En el medio Continúa avanzando Y fíjense Acá Aparentemente Parecería Haber signos De que agotó Esta tendencia Al sistema Muy fuerte Y Yo creo que estamos Viendo Una corrección De hecho El MACD Acá Dio dos Señales De venta Como una Primera alarma De que La tendencia Se estaba Agotando Bueno Acá Particularmente Lo que se ve Es A mi por lo menos Me da la impresión Que formó Una figura De hombro Cabeza Hombro Que bueno Es común Que se dé En los máximos De una tendencia Y que Indican un cambio ¿No es cierto? Este es el primer hombro La cabeza Y acá El segundo hombro Esta línea Que ven acá Que marqué Es lo que hace La línea de cuello De esta figura Y el quiebre a la baja Que por lo que vemos Que se está produciendo En el día de hoy Estaría confirmando Esta figura ¿No es cierto? También viendo un poco El análisis De la tendencia Viendo el indicador De la de X Acá vemos que La tendencia Alcista Disminuyó bastante En cuanto a su En cuanto a su fuerza Y esta línea Puntuada Estaría indicando Que Está aumentando La presión Compradora ¿No es cierto? Es vendedora Perdón Vendedora Me confundí Así que bueno Hay algunas señales Tecnicas Que indican Este agotamiento De la tendencia Alcista Bueno Acá obviamente Yo estoy viendo Esta figura Que si queremos Marcar un objetivo Desde el máximo Hasta la línea De cuello Como se suele Medir comúnmente Bueno Fíjense Está muy cercano A su media móvil De 200 ruedas Vamos a marcar Un precio En 256 dólares Aunque bueno Fíjense acá También Acercar una zona Donde alcanzó Una resistencia Esto podría ser Una zona En la que se frene O no No sabemos Pero bueno Son niveles Que está bueno Tener en cuenta A la de Marcar objetivos ¿No es cierto? Así que bueno Es una empresa Que a mí me parece Muy interesante Pero bueno A mí me da la impresión Que está marcando Una corrección En este momento Así que bueno Ahora si pasemos A otro activo Starbucks Otra empresa Que también Es interesante Para analizar También todavía No logra Alcanzar Los niveles Previos Bueno Está alcanzando Los niveles previos A su pandemia Bueno Obviamente Es una empresa Que se vio Muy afectada ¿No es cierto? Ante la caída De la demanda Cuando inició Todo esto Quiero poner Un poco más De historia Bueno Fíjense Starbucks Venía Venía creciendo Mucho Desde el 2018 Fíjense acá Luego de un Un periodo Muy grande De lateralización Como pueden ver Acá Fue durante Tres años Starbucks Inició una tendencia Alcista Ya con más fuerza Fíjense acá Finalmente Logra quebrar Su resistencia En los 62 dólares Que en el pasado Bueno Fue una zona Muy difícil Difícil de superar Fíjense que incluso Quiebra el alza Y retrocede Y se frena En este punto Que anteriormente Actuó como una resistencia Ahora funciona Como un soporte Y bueno Continúa Continúa Con la tendencia Muy alcista Hasta que encontró Un máximo Esto fue En el 2019 Y bueno Acá veamos Que empezó Como a tener Una corrección En la tendencia Un descanso Después del movimiento Alcista Tan fuerte Y bueno Después obviamente Cayó muy abruptamente Fíjense Donde se detuvo En el soporte Marcado en los 50 dólares Que coincide con Bueno Su línea De lo que fue En el pasado ¿No es cierto? O por lo menos En la zona Digamos Bueno Fíjense Bueno Después de este mínimo Se recuperó bastante Aunque Sin Desde abril Que ya La tendencia Como que Como que No logró Definirse De hecho Fíjense Nunca logró Superar Bueno La superó Pero rápidamente Tuvo un retroceso De su media móvil De más largo plazo De 200 ruedas Por eso siempre Está bueno Tener estas líneas Marcadas En los gráficos Porque bueno Además de que Marcan la tendencia También Pueden actuar Como soportes O resistencias ¿No es cierto? Bueno Acá Fíjense Lo que ocurre Vemos un movimiento Alcista Bastante fuerte Un rally Que finalmente Termina Porque ahora Al alza estas líneas Lo que es una buena señal Hasta que Fíjense Donde se frena En su resistencia En los 89 dólares Que Casualmente Anteriormente Fue Una zona de soporte Y resistencia Importante Para Starbucks Y bueno Una vez que Se frena Se frena Bueno Casi Casi Por muy poquito No llegó A alcanzarlo Se frena Toma un descanso Y empieza a formar Una figura De cuñarcista Que Fíjense Termina por Quebrar Al alza Esto fue La semana El lunes De esta semana Si no me equivoco O el martes Fíjense Lo quebró Y tuvo Tres rodas Consecutivas Bastante Al alza Y en este punto Si alcanza La zona De resistencia En los 89 dólares Aunque en el día De hoy Vemos Una corrección Así que Bueno Podría ser Un activo Interesante Teniendo en cuenta Esta señal De compra Que nos marca El gráfico Igualmente Hay que tener En cuenta Algo Que a mi Si me hace Un poco Un poco De ruido En la línea Del MACD Por ejemplo Este indicador Estaría indicando Como que estamos En un momento De agotamiento De la tendencia Y acá En este indicador Que es el ADX También Como que estamos En un momento Que también Podría Podría haber Todavía Todavía no es una señal Pero Que la tendencia Podría llegar A estar Capaz Disminuyendo Un poco Yo Particularmente Creo que El buen Punto De entrada Para Invertir En esta compañía Por ejemplo Sería Una vez Que se vea El quiebre Al alza De esta resistencia En los 89 dólares Tengamos en cuenta Que si medimos El objetivo Tomando como se mide En estos casos Desde el máximo Hasta el inicio Del rally Que forma la cuña Y trasladándolo Al día de quiebre El objetivo Se encuentra Muy cercano A su máximo Histórico En los 99 dólares Pero bueno Como les comentaba Yo esperaría O por lo menos Yo me sentiría Más a gusto Viendo El quiebre Al alza De esta zona De resistencia Y ahí podemos Si ya marcar El objetivo Cercano a los 100 dólares No es cierto Pero bueno Hará que ver Cómo se sigue Desarrollando Bueno Esto fue Starbucks Ahora si Otra empresa Que me parece interesante Es General Electric En este caso General Electric Fíjense Está en una zona De mínimos Muy cercana A lo que fue Su caída En el 2019 No es cierto En el 2009 Perdón O sea Estamos en mínimos De más de los últimos 10 años En General Electric Obviamente Que bueno La tendencia Venía siendo bajista En General Electric Y Aunque Si bien Parecía Empezar a haber Un cambio Ya A fin del 2018 2019 Empezó a haber Una corrección Bastante fuerte Y bueno Obviamente Con la pandemia Volvió A sus mínimos De la crisis De lo que fue El 2009 Aunque Algo así Muy interesante Es La figura Que puede ya Estar formando Que Bueno Podría ser Coincidente Con Con un Doble piso No es cierto Fíjense Este sería El primer piso Y este El segundo piso Esto es lo que Marca la línea De resistencia De esta figura Fíjense que Luego de este mínimo La acción Tomó un impulso Asista Se frenó En este punto Y volvió A retroceder Obviamente Que este es Un target De muy largo plazo Fíjense que La diferencia Es de más de un año También cuando La diferencia Cuando la amplitud Es mayor Es Un buen signo De que después Se viene un impulso Asista mayor En la teoría ¿No es cierto? Pero bueno Todavía le falta A esta A esta acción A esta cotización Mucho desarrollo Justamente también Teniendo en cuenta La amplitud De lo que es Lo que es El desarrollo De esta figura Y en el caso Que se le va a reformar Va a ser un objetivo Muy largo plazo Pero bueno Me parece que es Un activo Muy interesante Para monitorear Dado los niveles Y la figura Que podría estar marcando Los indicadores Bueno Acá ha marcado Una señal de compra El MACD Bueno Acá vemos Si se suba Una posterior corrección La tendencia bajista Parecería También estar Desacelerando Aunque todavía No hay una definición De que esté comenzando Un impulso alcista ¿No es cierto? Pero bueno Si me parece Un activo Que es muy interesante Para ir siguiendo Lo dado El potencial De lo que esta figura Que está desarrollando ¿No es cierto? Pero bueno Habrá que seguirlo Con mucho mayor Detenimiento Y bueno Por último En este caso Es un ETF Esto Para los que Invierten En Estados Unidos Afuera Esto no se puede Operar Vía CDR En el mercado local Bueno Este es el ETF GAMR Que es uno De los ETFs Más importantes En lo que es Gaming Invierte mucho En empresas Desarrolladoras De videojuegos Y bueno Relacionadas Con todo Con toda esa industria Que bueno También Es una industria Que se vio Muy beneficiada Por la pandemia Como pueden ver De hecho También Estuvo muchos años Lateralizando En esta franca Bueno De hecho El periodo más lateral Lo que nos sacaba Entre mediados Del 2010 Si no En realidad Principios del 2018 Y principios de este año Pero bueno Con la pandemia Fíjense Inició una tendencia Alcista también Muy alcista Muy vertical Bueno Bueno Justamente Todo lo que es videojuegos Se benefició Se benefició muchísimo Y bueno Más yendo A lo que está ocurriendo En el corto plazo Ahora puntualmente A mí me da la impresión De que Está formando Un triángulo Ahora actualmente Como pueden ver Esta es una figura De continuidad En general Actúa como una figura De continuidad De la tendencia Fíjense Acá tenemos Bueno El primer Segundo Y tercer toque Todavía le falta Desarrollo A esta figura Pero bueno Me parece interesante Para seguir Aunque si Tenemos que tener En cuenta Algunas cuestiones Bueno Por ejemplo El MACD También Está en zonas De máximos Lo que Tener en cuenta Que podría estar Desacelerándose Esta tendencia Alcista Que viene ya Desde los últimos meses Así que bueno Es algo muy importante Tener en cuenta Y en cuanto a La tendencia También parecería Estar mostrando Signos de Desaceleración Como que está Perdiendo fuerza La tendencia Exercista Por eso Si bien Vemos que está Formando la figura A mí Por lo menos Me gustaría ver En el caso De que se produzca Un quiebre al alza De lo que es La directriz superior De este triángulo Que confirmaría La figura al alza Me gustaría ver Señales de que Lo hace con Con fuerza Y con impulso Y yo esperaría Ver el quiebre De esta resistencia En los 72 dólares ¿No cierto? Viendo Es un target Muy alto ¿No cierto? Pero Pero bueno Yo creo que podría Llegar a alcanzar Hasta los 75 dólares En el caso De que Se produzca Que todavía No está confirmada Lo repito ¿No cierto? Pero podría llegar A ser un target 74 dólares Bueno Podría llegar a ser Un target Muy a cortito plazo Pero bueno En este momento Que estamos En el momento De corrección Del mercado Obviamente Es más difícil Encontrar Targets más claros Y opciones de compra No hay que ser Bastante selectivo Y bueno Este es un target Que podría llegar A darse En el muy cortito plazo Pero bueno Hay que estar Monitoreándolo muy seguido Así que bueno Este es el último activo Y con esto Cierro el análisis Del día de hoy Bueno Este fue el análisis De esta semana Si les gustó Nos pueden dar un like Y bueno También los invito De nuevo A que se suscriban Y activen Las notificaciones Haciendo clic En la campanita Que tienen ahí También les recuerdo Que nosotros Semanalmente Subimos un informe De análisis técnico En el que analizamos Un universo Mucho más grande De acciones Que bueno Lo hacemos todos los días Miércoles A partir de esta semana Y también Para los que estén interesados En aprender un poco más Pueden acceder A nuestra Unidad académica Que es Invertir Online Academy Y van a encontrar Todo sobre el curso De análisis técnico Que van a encontrar En la descripción De este video Para más información Así que bueno Nos vemos la semana Que viene De nuevo Espero que les haya gustado El análisis Y que tengan Mucho éxito Con sus inversiones Sumate a los más De 100.000 argentinos Que ya le encontramos La vuelta Es hora De invertironline.com